¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor, me emborracho, por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida